bienvenidos este vídeo es con relación para aquellos que trabajan con hotspot y necesitan eliminar las fichas ya vencidas esto es muy útil para aquellos que aún están comenzando en esto del hotspot y no están utilizando algún script para auto eliminar fichas una vez completado su tiempo o aquellos que ya venían trabajando con script en versiones 6 y actualizaron a versiones 7 y los scripts dejaron de funcionar este método les era de mucha ayuda ahora pasamos a lo que es el hotspot en server profile esta es la configuración que manejo en user profile ya cuento con estos planes creados pero para el ejemplo utilizaremos lo que es el de un minuto para no hacer muy larga la espera ahora sí en lo que es la parte de los users vamos a crear nuestro primer código esto será de forma manual no estaré utilizando un software en este vídeo será por fin pues cogemos nuestro profile es un minuto el limit uptime colocamos el tiempo exacto aceptamos y no voy a habilitar la parte del limit uptime para poder visualizarlo ahora sí vamos a abrir nuestro portal cautivo colocamos los datos realizamos lo que es parte de activos y aquí ya tenemos el tiempo corriendo y vamos a ver el primer script este script aquí tienen que definir el tiempo exacto en este caso es un minuto de esta manera bueno vamos a copiarlo seleccionamos copiar ahora sí esperamos aquí el tiempo finalice a unos segundos el uptime se tendrá que reflejar el minuto listo se elimina de parte de activos y ya tenemos el tiempo listo ya que hemos copiado el script vamos a ver las formas para poder utilizarlo en este caso podemos abrir lo que es la nueva terminal y pegarlo enter y podemos ver que el código se elimina también esto podemos dejarlo en la parte del script también esto podemos dejarlo en la parte del script en el system script vamos a regresar aquí ya se ha restablecido el tiempo bueno vamos a nuevamente a loggearnos ahora ahora nos dirigimos system script aquí le damos un nuevo llegamos y le colocamos algún nombre para poder identificarlo en este caso en este caso será de esta manera vamos aceptamos nuevamente esperamos que el tiempo finalice nuevamente a unos segundos listo listo ahora solo seleccionamos seleccionamos y corremos el script y ahí lo tenemos también esto podemos utilizarlo en lo que es system scheduler sería lo mismo solo programar si ya ustedes definen si cada día en un horario en un horario en específico era 3 de la mañana de esta manera de esta manera y también esto nos va el eliminar todos los códigos que hayan finalizado dependiendo del tiempo que hayan definido en el script si quieren de a ver vamos a ver de un día sería de esta manera y solo irían colocando de esta forma ahora vamos a ver el script que les quiero compartir con el que he venido trabajando ya por mucho tiempo ya que cada que he realizado soporte utilizo ese script ese script es muy práctico ya que no necesitamos definir un tiempo sino que el script detecta lo que cada código si ya ha sido su tiempo finalizado esto esto lo va a eliminar es mucho más fácil utilizarlo este eh se los estaré también compartiendo que ustedes deciden cual utilizar a ver vamos a copiar de esta manera y vamos a nuevamente creamos un nuevo código lo digo lo digo no 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 lo que no es que no es que no finalice bueno abrimos lo que es el nuevo terminal y pegamos listo ahí se ha eliminado y lo mismo podrían utilizar como el anterior script la parte del system script nuevamente nos guiamos eso lo vamos a reemplazar y y Gracias por ver el video. Ahora sí, corremos y nuevamente se ha eliminado. Bueno, hemos terminado. Bueno, si el video te es de utilidad, el método, estos scripts que vimos, apóyame regalando un like, también te invito a suscribirte si eres nuevo en el canal.